El conflicto es esencial, con natural a la condición humana. Desde tiempos primitivos, cuando el hombre utilizaba flechas y lanzas, a lo contemporáneo, en donde la utilización de armas autómatas, armas autónomas, inteligencia artificial, ciberataques, se vuelven en pan de cada día, se requiere una visión constante y permanente de lo que implica la necesidad de su regulación. El derecho internacional siempre ha ido un paso atrás de los desarrollos tecnológicos y, obviamente, deriva, por supuesto, en una serie de consecuencias que no pueden ser dejadas de lado desde lo que implica una disciplina como la nuestra. Hemos decidido, por lo tanto, crear un libro que se denomina Robótica, Armas y Derecho Internacional, compuesto en cuatro capítulos desde lo que es la discusión de la ética por la utilización de esta clase de armamentos, pasando por el derecho de la guerra y el derecho de las armas, como tal considerado, hasta la responsabilidad del Estado, que implica la utilización de estas nuevas tendencias tecnológicas en el marco de los conflictos, hasta derivar en la responsabilidad internacional del individuo. Este libro, que saldrá a finales del año por la editorial Tirano Blanche, será sin lugar a dudas un instrumento muy importante para la comprensión de este y otros temas que requieren especial atención. Por lo tanto, los invitamos a conocerlo, conocer nuestra investigación y, obviamente, contar con el apoyo de todos nuestros investigadores para quienes tengan interés al respecto. Un abrazo.